Hola, ¿qué tal? Ester Bauset. Eres publicista, directora de ti misma, directora general de ti misma. Eso me lo siento todavía más. Y llevas ya un tiempo impulsando un método para ser director de uno mismo, que se llama el método Bauset. Es como todo muy tú, ¿no? Entonces, tengo muchísima curiosidad en saber cómo es el método que lleva tu propio apellido y qué es ser director de uno mismo, director general de uno mismo. Pues vamos a empezar por ahora. En vez de irme al pasado, me voy ahora. Y sí, me siento directora general de mí misma y lo he conseguido, como tú muy bien has relacionado, con un método. Y dices, bueno, ¿y qué es ese método? Pues mira, para mí ese método pivota en torno a tres ejes, que serían para mí un poco lo que me han ayudado a crearlo. Y en una de las bases, sería como un triángulo equilátero, y en una de las bases está mi experiencia profesional. Estudié publicidad y relaciones públicas en el CEU. Y la vida me llevó a trabajar en una empresa de alimentación en el departamento de marketing. Y al poco tiempo, acabé dirigiendo uno de los negocios de la empresa. Y la verdad es que, bueno, pues dirías, lo que dicen las escuelas de negocio, que las empresas valoran más la actitud que la aptitud, pues yo te diría que esto es tal cual así. Porque yo entré con 24 años en la compañía, habiendo estudiado publicidad. Entonces, para poder dirigir un negocio, imagínate toda la inversión que hicieron para que aprendiese todos esos conocimientos. Con lo cual, desde aquí, muchísimas gracias. Fíjate qué casualidad, el negocio que acabé dirigiendo era el negocio de pasta. Y yo soy una enamorada de Italia, en su momento de los italianos. Y luego tuve la oportunidad de irme un año a vivir a Italia, para poner en marcha el negocio internacional de la compañía. Aquello, en ese momento, no cuajó. La empresa ya se ha internacionalizado, pero volví a España. Y me dieron la dirección de comunicación y relaciones externas. Mucho más relacionado con haber estudiado publicidad, ¿no? Y bueno, ahí me dieron un reto, un reto de esos que hay que decir sí, sí al 100%, que consistía en implantar un nuevo modelo de liderazgo en el que los jefes dejasen de ser jefes, en su sentido más tradicional de la palabra, y se convirtieran en líderes. Y entendiendo por liderazgo el estar al servicio de los equipos. Entonces, bueno, fue una época estupendísima, muy intensa. Desde la dirección de comunicación lo que organizábamos eran eventos internos, que yo me lo pasaba a pipa, con un equipo súper entregado y que entre todos, pues bueno, teníamos que llegar a los 400 mandos intermedios e incluso eventos donde juntábamos en diferentes ciudades de España a los 4.000. Bueno, aquello yo te diría que fue un máster en liderazgo a tope, ¿no? Y viviéndolo en primerísima persona. Pero fíjate, después de 18 años y toda historia tiene su final, tomé una decisión. Y esa decisión fue que quería irme de la compañía. Y dirás, ¿y por qué? Pues la verdad es que ni yo misma ahora pienso de dónde saqué la fuerza. Pero me pasaron varias cosas, que por no hacerte la historia larga, larga, cuando escriba mi libro lo escribiré ahí. Tus memorias. Mis memorias. Pero si tengo que destacar una, ¿sabes cuál fue? Que me quedaba sin voz. Puntualmente me quedaba sin voz. Imagínate qué paradójico, siendo la directora de comunicación, que mi voz desapareciera. ¿Como en la torroja? Algo así. Yo a lo que lo asocié era que en los momentos que tenía más estrés, dormía menos, comía peor, era como que mi cuerpo me estaba dando un aviso. Entonces, bueno, al final, después de esos 18 años, le dije al presidente y al director general de la compañía que me iba y empezaba una nueva etapa. Que me lleva de ese triángulo equilátero a la otra esquina, al otro vértice. Que es decir, oye, voy a parar un año, voy a pensar qué es lo que quiero hacer, y lo denominé un año de descanso activo. Descanso porque no trabajaba, activo porque me formé en todo lo posible, en lugar de temas de la empresa, en temas de desarrollo personal. Y de hecho, pues bueno, igual que te he dicho que soy publicista, bueno, pues he estudiado publicidad, también estudié coaching, coaching de equipos, inteligencia emocional, coaching por valores, neurociencia, bueno, fue un año intenso para que me ayudasen todas esas herramientas a pensar hacia adentro qué es lo que quería ser. ¿Te puedo preguntar con qué edad? Porque muchas veces la gente, el tema del área le condiciona mucho. ¿Con qué edad más o menos tenías en esa época? En la época en la que decidí dejar la compañía, pues mira, eso hace justo, ahora tengo 46, que somos los dos del 73. ¿Sabes? Perdóname si he descubierto tu secreto, ahí lo tienes. Mis 30. Y hace tres años que me fui de la compañía, o sea, con 43. Y bueno, hace... Es como la peor época para hacer eso, ¿no? Pues yo te lo preguntaba. Bueno, yo veía que todavía tenía mucha energía para hacer cosas, pero me visualicé con cinco años más, porque la empresa no estaba, teníamos una de las fábricas, estaba aquí, pero las fábricas estaban por toda España. Y yo me visualizaba y me veía, pues con mis tacones, mi maletita, mi ordenador, el móvil sonando, y yo decía, Dios mío, aguantaré ese ritmo, especialmente cuando me sentía que, claro, imagínate la impotencia, yo que ya ves que soy muy habladora, en no poder hablar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que dije, ¿me queda todavía muchísima energía? Pues adelante, ¿no? Entonces, decidí hacer esa formación, que aprendí un montón de cosas, de algunas que ya leía en algunos libros, por supuesto, pero ahí era como ya lo estaba, ya me estaba poniendo el foco en todo eso. Y claro, ahí también me di cuenta que en el vértice de ese triángulo, quien estaba era la señora Bousset, que es mi madre, y que yo te diría que para mí es la inspiradora del método, del método Bousset. De hecho, te voy a contar otro pequeño secreto, es, yo soy Ester Navarro Bousset, y fruto de llegar a esa conclusión de que mi madre había sido durante toda mi vida un referente, decidí invertir el orden de mis apellidos. No sé por qué me suena esto. ¿Sí? ¿Te suena? Pero bueno, estamos hablando de ti. ¡Qué bueno! Pero luego me lo cuentas. Y bueno, a partir de ahí es verdad, o sea, yo creo que cuando te hacen la pregunta que a mí me la hicieron, ¿de qué te sientes más orgulloso en la vida? Pues mira, mi madre falleció el verano pasado, y bueno, por supuesto tuve que pasar mi duelo, pero la decisión de dedicarle tiempo a ella en sus últimos años de vida, y por supuesto también a mi hija, que te puedes imaginarle con el ritmo frenético que llevaba, y que no lo voy a juzgar, ¿eh? O sea, volvería a hacer lo que he hecho, pues bueno, fueron esos dos años en los que, bueno, también tuve la experiencia de montar una empresa, que no saliese, en el segundo año después de la formación, pero es como ese tiempo ya no vuelve, y tener la posibilidad de todos esos libros, de todos esos audios, de todas esas formaciones, compartirlo con ella, que era un ejemplo, que al final cuando nos vayamos, Javier, por mucho que hayamos hecho, lo que vamos a dejar es cómo se han sentido las personas que han vivido cerca de nosotros. Y te aseguro que mi madre era alguien que todo el mundo quería estar cerca. Entonces para mí, pues bueno, es ese vértice superior, esa inspiración del método BAUSET. Entonces al final, pues yo creo que somos el resultado de lo que hemos ido viviendo, y eso es lo que me llevó a decir, oye, me voy a sentar y voy a ver con la suma de todo esto, ¿qué puedo hacer? Vale, soy coach, estoy de publicidad, estoy en una gran empresa, pero tengo que ponerle foco. Y el foco me lo dio crear el propio método, porque es el que me aplico a mí misma, y creo que es una herramienta poderosísima para sentirte director general de ti mismo. Y al final, claro, cuando tú tienes un regalo, lo que quieres hacer es compartirlo, con quien quiera aceptar ese regalo. Entonces, pues bueno, eso es lo que dedico a mi vida. Y como hay que ser coherente, pues no te voy a decir que lógicamente los directores generales, y tú lo sabes, tienes momentos en los que dices, uy, uy, ¿por dónde voy? Pues entonces me paro, tengo reuniones conmigo misma, soy capaz de escuchar qué es lo que realmente quiero hacer, sin dejarme influir por los demás, aunque soy una persona que le encanta contar con la opinión de los demás, y veo que las decisiones que voy tomando en mi vida me van llevando donde quiero estar. Pero al final también me doy cuenta que eso es lo que fue así, créeme que esta pregunta de... ¿Y tú te has detenido a pensar que eres director general de ti mismo? Pues me la hizo un gran amigo, que al principio de nuestra relación lo que éramos era un colaborador de la empresa en la que trabajaba, Grupo Siro, que es Arnau Benyok, y él me hizo esta pregunta. Claro, en ese momento, a mí esa pregunta me llegó, pero no desde la conciencia que me llegó después de esa formación en desarrollo personal. Me parecía una pregunta ocurrente, ¿sabes? Muy de publicista, pero luego le encontré todo su sentido. Vamos a rascar un poco ahí. Vamos a rascar. A ver, yo creo que todos, todos en el ámbito profesional nos hemos encontrado en esa situación. Me da igual que sea trabajando por cuenta ajena como directivos de una empresa, con nuestros propios proyectos, como autónomos, como empresarios. A mí me ha pasado mil veces decir, voy a reventar, no puedo más. He perdido las riendas de lo que yo realmente quiero hacer. Te metes una vorágine en la que terminas no sabiendo muy bien por dónde tienes que dirigir tu vida. Entonces, yo creo que al final todos hemos encontrado nuestras soluciones. Unas veces, los que somos a lo mejor más radicales le hemos encontrado una manera, los que son gente a lo mejor más conservadora tienen que matarles la vaca porque si no, no hay forma. Hay otros que vamos matando vacas por ahí todo el día. Hay gente que le cuesta más matar esa vaca. Y creo que hay mucha gente a la que le puede ayudar que otra persona, llegado a este punto, haya desarrollado un método. Eso es. Ya hemos entendido dónde viene el método, dónde viene el nombre. Porque le podrías haber llamado método de no sé qué. Le pones el apellido de tu madre. Fenomenal. Era, cuéntanos, ¿en qué consiste esto? Porque seguro que hay mucha gente ahí diciendo, ¿qué es esto verdad? Me encuentro en esta situación, quiero tomar las riendas de mi vida y quiero ser director o directora general de mi propia vida. Entonces, ¿cómo afecta esto en lo profesional? Pues mira, el método se basa en una comparativa entre lo que es una empresa de éxito, como podría ser la tuya, y tu vida. Tal cual. Y dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Entonces, bueno, la primera reflexión, es decir, los directores generales de las compañías, su objetivo es generar un resultado económico positivo. Y a su vez, en las empresas del siglo XXI, ya no solamente puede ser eso, ya hablamos de sostenibilidad, qué es lo que estamos ofreciendo, qué huella, qué impronta queremos dejar. Y ese es su foco. Entonces, a la conclusión que yo he llegado, es nosotros, como directores generales de nosotros mismos, da igual la raza, la religión y donde estemos, si algo anhelamos, las personas, es, llámalo esa felicidad o ese sentido de tu vida, ese bienestar, que mi estrategia, la que yo recomiendo en el método, es conseguirla a través de tu propia paz interior, ¿no? Para, desde ahí, ir tomando las mejores decisiones. Entonces, cuando empecé a tirar de ese hilo, lo que hice en esa comparativa es pensar, bueno, en una empresa está su fundador, su presidente, su director general, en una empresa grande y de éxito, y luego está la estructura de la compañía, ¿vale? Y en toda esa, de la que yo he estado 15 años impregnándome y viviéndolo en primerísima persona y además, como directora de comunicación, pues redactándolo en la memoria y todas estas cosas. En la parte de desarrollo personal, en la otra parte del vértice, pues bueno, todo lo que leía siempre eran conclusiones que nosotros, en nuestra vida, tenemos tres ejes que gira todo en torno a ello y que cuando están perfectamente alineados, todo fluye y son nuestro cuerpo, nuestra mente y llamarlo esa parte más sutil que yo he querido llamarlo alma. Y dices, bueno, ¿y ahora esto cómo lo casamos? Pues vi que casaba perfectamente porque el presidente es el alma, el director general es la mente y la estructura es el cuerpo. Y te explico un poquito más. El presidente es el que marca la visión, y en el caso de las personas, nuestra visión es muy sencilla y a la vez muy compleja, que es vivir, y los presidentes en la compañía son el alma de la compañía. Al final, el director general es quien tiene que definir cuál es la misión para conseguir esa visión y en ese caso, en nosotros es nuestra mente y nuestra misión es crear la historia de nuestra vida. Y por otra parte, está la estructura de la empresa, que es quien hace posible que se cumpla esa misión y esa visión. Y tú lo sabes muy bien, que cuando esto no está muy bien definido, esos departamentos que tienen que trabajar de forma coordinada, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza a generarse un mal clima, los empleados empiezan a protestar y el objetivo de ese director general y de ese presidente empiezan a no cumplirse. Eso no le pasa igual, a nosotros como persona, y yo creo que es algo que lo hemos vivido cada uno de nosotros, claro, nuestro cuerpo está ahí, yo lo considero que es nuestra sede, nuestro headquarters, y cuando todo funciona, fenomenal, pero ¿cuántas veces sentimos que si vamos un poco perdido, nuestro cuerpo se queja? Yo lo viví en primera persona, perdiendo la voz. Entonces, a partir de ahí, esa es mi primera similitud y lo que digo, bueno, pues oye, las herramientas que utilizan esas empresas de éxito y además sencillas, no demasiado complicadas las básicas, ¿podría aplicármelas yo como director general? Claro, y la primera que vi, es decir, vale falta los valores. O sea, las empresas definen valores, que es como una brújula para cumplir los objetivos, tú como persona, ¿cuáles son tus valores? ¿cuál es tu guía? Entonces, bueno, es cierto que eso lo incorporé a mi método, una metodología ya creada por Simon Dolan, que tuve la oportunidad de conocerlo en Barcelona y que ha creado el Coaching por Valores, que creo que es una herramienta brutal y entonces para mí es una de las partes de mi método. Y luego, la siguiente reflexión que te llevo, es decir, vamos a ponerle valor a tu vida. Yo como director, como tú como director general, yo ahora te diría, ¿cuánto vale esta empresa? Y la forma de medir cuánto vale tu vida y cómo la estás dirigiendo como director general, pues me gusta ponerle números, como de nuevo del mundo de la empresa y dando resultados todos los meses en un comité de dirección, pues decidí que el método querría cuantificarlo. Y de hecho, yo cuando empiezo un proceso individual, les explico el método, esa primera sesión, aquí la tienes, te la regalo, si no te llega lo que te estoy contando, no inviertas ni tu tiempo ni tu dinero y si sí, vamos a empezar cuantificando. Porque cuando terminemos, has tenido que sentir un incremento de esa puntuación y esa puntuación se basa en tu grado de satisfacción de tu vida. Que si dices en esos momentos que no encuentras sentido, que tienes la sensación un poco de que sobrevives, suspéndete, acércate al cero, no quiero llegar a ese extremo porque son situaciones muy al límite. Pero si sientes que ese regalo que te han hecho que es la vida, eso que me enseñó la señora Bousset, lo estás aprovechando y lo estás disfrutando, ponte un sobresaliente, sabiendo que el 10 es un poco utópico y siempre tenemos que seguir persiguiéndolo, pero ese 9 alto. Entonces, claro, haciéndote pensar esto, tú ya has tenido la primera reunión contigo mismo. Lo que pasa, a ver... Tú estuve parándome, que yo me emociono. Me mola mucho lo que me cuentas, ¿vale? Pero entramos en unas reflexiones como muy internas que muchas veces forman parte de áreas relacionadas a lo mejor más con la psicología o ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Te lo digo porque cuando llegamos a los límites y nos hundimos, yo creo que la pasa a todo el mundo, a mí el primero, y estás en la mierda, aunque por fuera no lo pueda parecer, pues al final tienes que recurrir al psicólogo que te pone las pilas, ¿no? Entonces, si te habla de la depresión, es cuando te quedas atascado en el pasado, la ansiedad es cuando te quedas atascado en el futuro, el no sé qué es porque no vives el presente, entonces, al final, un poco te dan ese tipo de consejos de cómo apartarte del pasado, no condicionarte en el entorno por el futuro, vivir más el presente. Por otro lado, tenemos ahora, está muy de moda, el mindfulness, el otro día tuvimos también una entrevista, hay un taller aquí sobre mindfulness aplicado a la empresa, está muy bien el sentir conciencia plena de lo que estás haciendo justo en este momento, tal y tal, maravilloso, y tú ahora hablas de interiorizar lo que yo creo que todos debemos tener, pero por lo que están diciendo, creo que muchos pasamos como amebas por la vida, de no habernos planteado ni siquiera cuáles son nuestros valores. Entonces, ¿cómo se alinea todo esto? O sea, ¿qué relación tiene lo que tú estás planteando que es algo que has desarrollado tú, que parece como preventivo, la parte de la psicología que nos ayuda cuando ya estamos en la mierda, el mindfulness, ¿qué relación tiene esto con todo? Pues mira, fíjate, yo la reflexión que llego es que he creado otra teoría dentro de mi método que lo llamo el círculo de las CES. Entonces, el círculo de las CES es estoy convencida que no podemos cambiar nada de lo que no somos conscientes, y muchas veces cuando estás en ese atolladero no sabes realmente qué es lo que te pasa. Entonces, cada uno va buscando ahí sus caminos. Entonces, yo creo que cada uno tenemos también una función. Entonces, los psicólogos, que son personas que tienen que quitar el sombrero, que han estudiado cinco años de carrera y que tienen, seguro, que muchísimos métodos para ayudar a personas cuando hay algún tipo de, no voy a llamar patología, pero cuando, eso es mucho más grave, de hecho, fíjate, yo cuando me formé como coach me dieron una explicación que vi con mucha claridad. Igual que un psicólogo llega un momento que con sus procedimientos dice, esto quiero que te vea un psiquiatra, creo que un coach tiene que tener la honestidad para si con quien está trabajando se te escapa de las manos, poder decir, vea otro tipo de profesional. Está muy bien esta aclaración porque a veces lo confundimos y ahí yo me he encontrado con un coach que un poco parecía que querían actuar como psicólogos, entonces decías, a ver, en algún momento tiene que haber algo que delimite, es un poco lo que te estaba preguntando, ¿dónde están esos límites y hasta dónde debemos de ser conscientes que llega cada día? O sea, o si son combinables. A ver, mira, yo por mi experiencia lo que al principio un poco determiné es que si cuando llegase alguien a mi método se suspendía, quizá yo no era la persona que le tenía que acompañar. Sí que es cierto que me llegó a pasar y era una persona que estaba yendo al psicólogo y al final, cuando fui consciente de la situación que tenía, lo primero que le dije es, por favor, pregúntale a tu psicólogo y a tu psiquiatra si lo que estás compartiendo conmigo es compatible porque lo que menos querría es, ¿sabes? O sea, ese ritmo que tú llevas y bueno, es verdad que hay psicólogos que consideran que los coach estamos un poco invadiendo su terreno y yo no, puede ser que sea así, no lo sé, y hay otros que no, que al contrario, son psicólogos y además se forman como coach. Pues este fue el caso, esta psicóloga le dijo, no, 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 fenomenal este refuerzo, ¿no? Y ahí también hacíamos bastante meditación y bastante mindfulness, era muy al principio que yo estaba creando mi método y al final, fíjate que eso es lo que yo lo llamo la segunda C. O sea, la primera C es, tú tienes que ser consciente y una de las cosas que quiero hacer consciente a la gente con la que trabajo es que la vida es un regalo, que tiene tiempo finito y que tú eres el líder, que esa es la empresa más importante que vas a liderar en el sentido de que tú eres el responsable y tú tienes que decirte verdad y si realmente te das cuenta que no estás liderándola todo lo bien que quisieras, pues acude, sé vulnerable, sé humilde y decir, oye, ¿podría aprender más cosas? y esas cosas es la que yo en mi caso llamo la C de conocimiento que lo que yo propongo es mi método, que el método empieza explicándote la similitud y el paralelismo para luego decirte que ni la C de la conciencia ni la C del conocimiento te van a servir de nada si no te comprometes a hacer cosas, si no pasas de la intención a la acción, pero siendo en ese sentido muy comprensiva porque al final esto es algo como muy personal, es decir, a lo que te vas a comprometer eso para cada uno es diferente porque al final tú vas a tener que hacer un esfuerzo para hacer cosas de forma distinta con todo lo que yo te estoy explicando en el método y eso tiene que ser a tu ritmo y ese ritmo ¿cuál es? que ese esfuerzo y ese hacer las cosas de forma distinta se compensen por el valor que te aportan por la satisfacción claro, ahí empieza el círculo cuando empiezas a sentir ese valor empieza la primera fe de cómo de consciente eres o sea, se incrementa tu nivel de inconsciencia de lo importante que era eso entiendes muchísimo mejor el conocimiento porque ya lo has vivido desde la experiencia y te es más fácil comprometerte entonces, ese círculo para mí lo que tiene dentro es algo básico que es la fe la fe de la confianza de creer en ti porque al final todo lo que vamos creando en nuestra vida es resultado de lo que creemos en nosotros mismos pero fíjate qué patas estás poniendo tan débiles porque somos como personas súper débiles y planteas tres o cuatro patas en las que ya de por sí es difícil mantener una y todas las que planteas son tan débiles que es tan fácil que perdamos la confianza en nosotros que dejemos de querer tener conocimiento que dejemos de tener conciencia de si podemos mejorar o no y no sé al final en las juntas tú dices vale es que esto es tan débil como tu método refuerza ese es mi reto ese es mi reto de decir oye el resultado que yo quiero al final es que tú sientas o sea que crees en ti y que creas lo que crees que es lo que yo o sea es mi claim de Esther Bauset creas lo que crees entonces claro a partir de ahí vamos a ponernos a trabajar y ponernos a trabajar es decirte mira tú qué tipo de líder eres de tu empresa de tu vida ¿eres un jefe? ¿eres de estos jefes que cuando piensas en la persona que más te ha marcado en esta vida en sentido negativo porque ha sido muy exigente contigo ¿eres tú así contigo mismo? porque si eres tu peor jefe eso te va a llevar a sobrevivir y yo creo que hacemos eso cuando tenemos miedo es cuando tenemos una forma de vivir desde el miedo en el otro extremo está vivir desde el amor para mí vivir desde el amor es convertirte en tu mejor líder que te lleva a disfrutar de esa vida de ese regalo y a vivirla en plenitud dices bueno bueno está muy bien esto queda muy chulo pero ¿y cómo hago esto? pues tan fácil como saber en ese cuerpo mente y alma que tú puedes eres más allá que tu mente y lo que tienes que hacer es observarte y observar si las decisiones que estás tomando están desde el miedo o desde el amor entonces una de las sesiones a las que yo dedico mucho tiempo que explico en mis experiencias luego te hablaré un poquito de cómo divulgo el método Bauset es en una fotografía en la que tú ves un árbol en un terreno totalmente árido y seco y ese mismo árbol lleno de hojas con un cielo azul entonces en esta parte de aquí es vivir desde el miedo y ese es primero no te acabas de aceptar entre otras cosas porque como no te conoces suficientemente eres súper exigente contigo sueles serlo con los demás siempre estás preocupándote en ti está la queja y hay veces que te sientes culpables o culpas a los demás vives en una sensación de escasez en lugar de valorar lo que tienes siempre estás con lo que te falta y a su vez eso tu cuerpo esa sensación de queja continua de estar ahí lo sientes como un desasosiego y lo que te hace es no dejar estar disfrutando estás ahí en esa parte y cuando te vas a la otra parte es todo lo contrario te conoces te aceptas sabes que tienes tus sombras y tus cosas que tienes que mejorar pero tienes mucha luz y mucho que aportar realmente confías porque como confías en ti confías en los demás confías en la vida cuando las cosas te pasan que te van a pasar y aquí dejo muy claro que yo no soy una happy flowers que vengo de haber vivido situaciones complicadas porque esto es paz y amor que a veces me lo dicen Esther paz y amor paz y amor exacto no sino que es decir cuando tú dejas de quejarte y dejas de estar en la queja toda esa energía que pones en quejarte la pones en lugar de preocuparte en ocuparte pero la queja es una de nuestras debilidades es muy fácil quejarse claro pero vuelvo al círculo si tú no eres consciente que desde la queja no llegas a ningún sitio y qué puedes hacer para solucionar esa queja claro al final tú te tienes que ver en esas circunstancias que muchas veces es más fácil a lo mejor verlas en los demás y preguntarte ¿tú cómo te sientes? ¿cómo te sientes cuando estás al lado de una persona que siempre está quejándose que siempre está exigiéndote mucho más que no te agradece nada porque es una de las cosas desde vivir desde el amor o sea te agradeces todo lo que haces desde ahí lo tienes dentro con lo cual lo puedes aportar a los demás si te equivocas que nos equivocamos no estás ahí dándole vueltas sino que oye te perdonas que aprendo de esto y paso siguiente con lo cual eso lo aplicas a los demás pero esto es aplicable a nivel personal y a nivel empresa claro ese es el quid de la cuestión pero la mi pregunta es la gente en general realmente se preocupa por todo esto o sea ¿qué porcentaje de gente se preocupa por todo esto para ellos mismos a nivel personal o para el ámbito de la empresa me da igual que sea un directivo un empresario un autónomo realmente ¿qué porcentaje de gente hay que esté en ese punto de voy a preocuparme por todos estos temas voy a reforzar estas patas que tengo tan débiles para conseguir todo esto pues mira me gustaría ser rigurosa y podértelo cuantificar en un porcentaje ni idea quiero sentir porque lo quiero ver en positivo que cada vez es más cada vez son más las personas porque es que además en todas las escuelas te dan formaciones de liderazgo ¿sabes? como gestionar los equipos te dan formaciones como tú has dado todo tu equipo en mindfulness en conciencia plena o sea es algo como que está llegando yo estoy convencida que estamos lo comparo con las empresas y entonces ahora en el siglo XX las empresas solamente pretendían resultados económicos y el director financiero era ahí clave ahora las empresas del siglo XXI yo estoy convencida que el director de recursos humanos o que ese director general esté enfocado en las personas eso es clave porque al final son capaces de aportar mucho más a la empresa si nosotros de forma individual no esperando a que la empresa lo haga por nosotros también somos capaces de gestionar todo eso y desde ahí dirigir nuestra vida porque al final cuando tú me preguntas esto es para la empresa y me lo preguntáis mucho pero es para la empresa es para es para mí a nivel personal es para todo porque cuando tú estás bien tú eres capaz de encontrar ese equilibrio físico emocional y mental es como eres eres capaz de llevar todos esos roles todas esas bolas de tu vida porque eres capaz de tomar decisiones de forma mucho más consciente pues claro al final lo que yo te digo es bueno vamos allá y el método es un proceso en sesiones individuales lo que hago es una sesión para explicarlo una siguiente para definir tus valores y luego te digo oye como director general no estás solo tienes todo un comité de dirección las cosas estoy convencida de cuando las hacemos a trocitos son más fáciles y el resultado y la suma de todo es muchísimo mejor entonces ahí empiezo a reflexionar contigo que te conviertas en tu mejor director de marketing tu mejor director de calidad financiero de recursos humanos e incluso si estás en un momento en el que como decías antes quieres reinventarte nombra un director de I más D pero siempre pensando que lo que van a hacer es trabajar en equipo porque trabajando en equipo es como se consiguen las soluciones y que a su vez ese director general que no es más que un no me saldría el nombre un director de orquesta lo que tiene que hacer es dirigir a todos esos directores para conseguir su resultado que no sé si te acuerdas que es estar bien contigo mismo y tu felicidad pero todos esos personajes son tú mismo tú mismo todo esto es metafórico con la de la personalidad múltiple no, no, no para nada para nada no, no, no pero mucho más sencilla es que tú digas bueno ¿qué es lo que meto yo en la dirección de marketing? pues herramientas tan sencillas del mundo de la empresa como un dafo yo recuerdo cuando era directora de marketing el director general cuando me dieron la categoría de pasta claro yo que me consideraba súper creativa que venía del mundo de la publicidad que se me ocurrían mil cosas él me dijo ¿pero conoces bien la categoría? ¿conoces bien el mercado de pasta? porque hasta que no lo conozcas bien no pases a la acción entonces es lo mismo te conoces suficientemente y es ponte a escribirlo e incluso ponte a preguntarlo a otras personas y a partir de ahí cuando empiezas a conocerte piensa porque al final tienes que definir también tus cuatro P's ¿no? o sea ¿quién soy? ¿qué ofrezco? ¿qué tengo de diferente y qué está aportando? ¿valor? ¿qué valor le pongo? que ahí siempre hago la pregunta hazte la pregunta ¿quieres emprender o quieres trabajar para una empresa? en esa parte de tú como persona en tu parte profesional porque ambas cosas están bien pero la que decidas hazla bien no empieces a trabajar en una empresa y lo que estés haciendo es dar el 50% de ti mismo la otra P sería ¿y cuál es el precio? ¿nos lo ponemos nosotros? el precio esa P del lugar era lo que te decía donde quiero trabajar y por último que eso choca así muchísimo la P de promotion de publicidades ¿y cómo estás cuidando de tu reputación? ¿qué imagen estás dando en las redes sociales? ¿no? porque te recuerdo y esto claro cuando lo hablo con directivos que los directores tienen que tener objetivos y tienen que marcarse estrategias le pones conciencia y conocimiento y compromiso para alcanzar ese objetivo a través de la estrategia que te has marcado en previo y esa reunión que has tenido para definirlo entonces bueno pues a partir de ahí empiezo a hacer ese recorrido por todas las direcciones que en función de si te lo estoy contando en una conferencia como la que tuvimos los dos la oportunidad de TEDx pues es una pincelada que mi único objetivo es despertarte un poco la conciencia luego se me ocurrió otra cosa fuera de la caja que llamo yo así original que es decir ostras todo esto pues imagínate venir aquí y contarlo en las empresas mora mogollón porque al final oye todas las personas que trabajen aquí ¿tú cómo quieres que estén convencidos de trabajar aquí? y si no lo están que asuman su responsabilidad recuerdo de con los primeros directivos que lo hablaba y dice claro es que si tú cuentas todo esto a lo mejor hay gente de esta que no acaba de tomar la decisión de que quiere irse a otro sitio y tú les despiertas pero eso es genial claro que me decían y esto es genial porque al final es verdad que también yo entiendo que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene si no es capaz de decir tomo esta decisión es porque a lo mejor nadie le ha hecho así entonces a partir de ahí lo que te decía lo que pretendo ahí es simplemente despertar la conciencia pero luego otra de las cosas que dices vale podría ir al mundo de la empresa y además como sabes que estoy muy metida en EDEM tengo ahí muy buenas relaciones muy buenas amistades estoy en la junta de la asociación de exalumnos que en un momento dado en verano en una reunión conmigo misma de pensar qué es lo que realmente me apetecía hacer a mí allí en Formentera estupenda en un atardecer digo ostras a ver lo que me apetece que vengan ellos y que vengan de forma voluntaria no porque al directivo le han dicho ves y haz este cursito entonces claro como he vivido mucho el método y la forma en la que se hacen pues hice un laboratorio una prueba un test y me traje a empresarios a directivos a emprendedores 8 ya tengo claro que el número tiene que ser entre 6 y 8 y me los traje al sótano de mi casa Javier o sea allí lo tuneé ese garaje ya yo no metía los coches entonces bueno de aquella empresa que te dije que no me funcionó bien me traje un montón de cosas y tú llegas allí que es para mí como un garaje del alma y allí llegas entonces les tengo o en sesiones de un viernes por la tarde o de un sábado entre ellos a lo mejor no se conocen y al final yo les explico con más detalle lo que es el método lo que comparten entre ellos y las reflexiones que tienen entre ellos pues al final se enriquecen muchísimo porque al fin y al cabo todos más o menos tenemos el mismo tipo de inquietudes y claro de ahí oye pues te quedas con esto y entonces a lo mejor me envían a gente de su empresa o hay alguno de ellos o alguna de ellas que me han dicho va yo quiero el proceso entero entero para mí contigo sola en la que las herramientas que yo muestro en pinceladas que son muy chulas porque bueno meto una línea de la vida bueno lo que he hecho es un remix o sea un todas las herramientas que a mí personalmente me han servido con esa metáfora de la empresa porque lo que tú dices o sea hablar de todos estos temas a los empresarios a los directivos es un poco como lo que hablábamos antes venga no me hablas de todas estas cosas pero cuando yo te lo estoy diciendo y te lo estoy diciendo en tu propio lenguaje y te estoy explicando que tu director de comunicación interna son tus pensamientos y eres lo que piensas y lo que estás sembrando ahora mismo con tus pensamientos es donde te va a llevar y bueno todas estas reflexiones que yo hago al respecto o cuando soy capaz dentro de comunicación externa el meter la asertividad a los actos lingüísticos del habla cómo hacemos peticiones ofertas y cómo haciendo las cosas bien y con conciencia pues ayudas a ese director general a esa misión que tenemos todos que es crear pues bueno una historia de nuestra vida que cuando seamos mayores como era mi madre y se lo esté contando a mi nieta a su nieta que era mi hija puedas decir chapo chapo entonces yo que lo tengo tan interiorizado ¿qué hago con esto? pues al final decido que mi vida sea compartir esto y que además mi intuición me dice que voy a llegar que voy a llegar muy lejos porque tengo mucho que aportar pero también es verdad que yo disfruto desde el minuto cero o sea en una empresa hay una situación actual que ese director general con todo el equipo valora y piensa ostras esto si no hacemos nada vamos a ir a un futuro predecible que nos quedamos igual o hacia abajo ¿cuál es nuestra situación deseada? que a veces no nos paramos ni a pensar o sea ¿dónde te quieres ver tú? dentro de y marca tú el tiempo que además los directores generales antes lo hacían planes para más años ahora ya sabes cómo es te lo marcas a muy poquito tiempo o ni siquiera te lo marcas pero sí que tienes un referente algo a lo que quieres aspirar pues claro para pasar de aquí a aquí hay que hacer cosas que es la cede del compromiso y ahí tienes que tener claro cuáles son tus valores y tienes que tener claro que cuanto más enamorado y cuanto más te quieras a ti mismo y cuanto más quieras todo eso desde esa paz y de esa tranquilidad nos influimos tanto los unos a los otros que si tú no estás bien me vas a influir en eso yo creo que hace ya te digo unos días estuvimos hablando con mi quemador sobre mindfulness en el ámbito de la empresa me comprometí con él y conmigo mismo a empezar a comprenderlo a aplicarlo a transmitirlo creo que todo lo que estás contando está muy relacionado y creo que es muy importante para que las empresas no seamos amebas que vamos por ahí solo buscando un objetivo de dinero sino que que entendamos que el objetivo de rentabilidad o de dinero es la consecuencia de hacer todo esto y creo que estamos en el momento en el que todas las empresas me siento identificado como el primer responsable de buscar ese fin debemos de ser consecuentes con el entorno en el que estamos no solo internamente con el equipo de trabajo sino con clientes con proveedores es tremendamente complicado conseguirlo yo por más que me empeño siempre tienes tus debilidades y tienes tus mierdas que al final hacen que no consigues llegar a eso pero bueno creo que es algo para trabajar así que te agradezco enormemente que nos cuentes todo esto que nos abras los ojos a nuevas cosas que poder hacer y que nos ayude todo esto a comprender las empresas como entes en los que se vive intensamente personas que buscan objetivos comunes muchas gracias por venir muchas gracias encantadísima un aplauso chicos de aquí